Por eso los centros comunitarios tienen que convertirse y crean en brazos integradores de generar oportunidades y caminos de crecimiento para la mayoría de la gente. Y mientras este país sueña con tener la igualdad de oportunidades, ¿qué significa igualdad de oportunidades? Que no se queden solo niños sin curarse, sin enfermo, que no se queden solo niños sin tener educación, sin tener alimento. Por eso hicimos los centros comunitarios, por eso queremos que los centros comunitarios se conviertan en brazos integradores entre ustedes, la comunidad, y los que trabajan y tienen instalaciones en los centros comunitarios.